El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe gasolina suficiente y se normalizará el abasto de manera paulatina en aquellos lugares donde se registró su disminución, al tiempo que informó que ha disminuido el robo de combustible en México. En medio de la falta de acuerdos sobre los fondos para un muro fronterizo y poco avance en las negociaciones con el Congreso sobre el presupuesto, inició la tercera semana del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que afecta a casi 2 millones de trabajadores gubernamentales. 25.4 millones de alumnos de educación básica regresaron a clases tras concluir el período vacacional decembrino. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunció su renuncia al cargo a partir del próximo 1 de febrero. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia de proximidad de cuadrantes, que prevé maximizar el número de elementos en las calles patrullando y con recorridos a pie, además de reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia a 3 o 4 minutos. El argentino Gerardo Martino fue presentado de manera oficial como nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol con miras a la Copa del Mundo Qatar 2022. Tras permanecer 11 minutos en el juzgado de Massachusetts, Kevin Spacey fue inculpado formalmente ante los cargos en su contra por cometer abuso sexual contra un joven de 18 años en julio de 2016. Notimex. Comunicación global.